Hola a todos soy King Shock y les traigo un nuevo vídeo esta vez estamos para Racing Bolívar por la copa Bridgestone Libertadores a sacar Racing Milito para Bow, o Bow para Milito no sé viene Pichut, Pichut, vamos a jugar con Pichut, vamos a correr Pichut, que bien Pichut, se mete Pichut, lo tira por abajo, no llegó Milito, que lástima no le queda Pancho Cerro, le va a quedar Ferreira, viene Ferreira, Romero no hace nada, no puede buen centro para Arce, el Chinosa, viene la brujita Bismara, no la bruja, mira la bruja, si tiene esta velocidad la bruja viene para Pichut, abre de vuelta, encara Pichut, lo va a buscar a Bow, y Bow lo busca a Pichut, le tira el centro a Milito, de cabeza no, Pichut viene para Calle Home viene Romerito, sigue Romerito mira Romerito, lo cortaron a Romerito ojo con Bow eh la Pantera patea la Pantera, uy se lo sacaron del arco viene el centro de Grimi, arriba, no viene ya Zezerdote la gana Romerito y gana Flores viene para Rodríguez Calle Home Ferreira viene para Lolo viene la Pantera era bueno el centro, pero cortaron los defensores bolivianos le quedó a Bismara que patea y se va por arriba tiene que hacer el gol Racing viene para Agüet Agüet que pierde con Flores entre la buena defensa y la falta de creatividad ahí van a perder seguro cap de Villa y va a ser lateral para la Academia viene Lolo Agüet Cerro abre para Pichut no se mete nadie al área viene Bow golazo no fue Bow así fue Bow golazo de la Pantera que pone el 1 a 0 y también estaría llevando Racing los 3 puntitos que son importantísimos más el grupo que le tocó terminó el primer tiempo y bueno la Academia va ganando va ganando jugando mejor que Bolívar va a sacar Bolívar viene Calle Home para Ferreira uy, ¿qué hace? muy bien viene para Bismara Bismara que toque con Romero Romero que vuelve para Milito viene Milito viene Milito viene Milito sigue Milito que golazo va a ser Milito lo cortaron a Milito upa le quedó Bismara uuuu que cagadón se había mandado el arquero estuvo cerca la Bruja hay que parar la pelota y pensar un poco más va a sacar pierde de cabeza tiene que cortar Piyud pero corta Lolo un defensor excelente viene Bow lo busca a nadie porque le va a quedar a Quiñones viene Romero recupera el paraguayo sigue Romero que jugadón lo vio solo uy, no pudo pasarle la pelota a la Pantera y sigue Romero le queda Milito centro por abajo uuuu uy, que cagada muy bien por Sánchez se la sacan igual viene corta a Bawet no pero el que si corta es Pancho Cerro le va a quedar a la Pantera Faw contra la Pantera loco no monesta toca a ver si llega Bow Milito no, no llega viene para Miranda Jesser Dote Jesser Dote no sé cómo se pronuncia está la mierda viene Licio le quedó lo tuvo Bolívar va a sacar Zaha ahí va a buscar Zaha por arriba la Pantera la Pantera que gana a medias y ahora si se quedó con la pelota uy, que bien la hizo la Pantera que bien la hizo la Pantera la ha perdido la Pantera ahora que se queda con la pelota Cerro Cerro que lo va a buscar Agüet Agüet que patea bien ahí nomás eh bien me gana le queda igual a la pelota a Bolívar uy, que buen centro uy, como lo se hacía ese gol lo liquidaba va a sacar el chino le queda a Bow terminó el partido Racing 1 Bolívar 0 corto me quedé en el resultado creo que Racing le va a ganar por más pero bueno espero que les haya gustado el like favorito si, suscríbanse y un saludo chau si, suscríbanse y la labor de su